¿Qué es el virus de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? ¿Qué es el virus de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? máximo se cayó. Si yo estuviese a dos metros de personas infectadas, no usaría barbijo. El virus no tiene cómo llegarme por vía aérea porque es pesado y se cae. Esas mismas estructuras que tiene el virus, que lo hacen pesado, también le dan una característica, está en contra, resiste afuera un tiempito. Entonces una persona estornudó, el virus cayó un metro y medio, pero yo vengo dentro de tres días y toco ese pasamano. Podría estar vivo. Por eso la medida más importante es lavarse las manos antes de llevarla a la boca, a los ojos o a la nariz porque el virus por la piel no penetra, no viene con serrucho para abrir mi piel. Si yo agarro coronavirus y me lo pongo acá, 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 no va a entrar. Guárdate en tu casa 15 días. La bacteria que produce la enfermedad peste bubónica, el vacilo de Gersin, era una bacteria que se quedaba en el cuerpo infectando 39 días. Por eso se le dijeron, se van a guardar 40 días. Y ahí viene la palabra cuarentena. En realidad esto es quincena, no es cuarentena. Ahora, ¿qué probabilidad tengo que, si tengo el virus, que me enferme? Porque una cosa es estar infectado, tenerlo adentro, otra cosa es estar afectado, que me produzca síntomas, malestar. 20%. O sea, teniendo el virus tengo 80% de chance de cursarlo sin ninguna molestia. ¿Qué chances tengo que me mate? El promedio mundial es 3%. O sea, tengo 97% de chance, teniéndolo al virus, de sobrevivir, quedarme sin el virus y con anticuerpos. Por lo tanto, es un virus que hasta el momento, de los 7.530 millones de habitantes que hay en el mundo, ha infectado hasta ayer 134.000. O sea que hay 17 personas con virus en el mundo cada millón. Los virus gripe, que vienen en invierno, infectan el 1% de la población. El virus de la gripe española mató, mató, no infectó, mató a uno de cada 20 habitantes de España de esa época. La peste bubónica mató a uno de cada tres, el 31% de los habitantes de Europa, en un año, entre marzo de 1346 y julio de 1347. O sea, de una población de 50 millones, mataron casi 17, 18 millones en un año. Tenemos que cuidarnos, adoptar las medidas de prevención. Esta es la más importante. Y la más importante, me lavo las manos porque el virus aguanta afuera. Con jabón. Jabón, jabón. No tiene alcohol en gel, no se preocupe, no regale dinero en jabón. Es que aumentó una barbaridad en dos días. Aumentando al divino cuete, tiene un desinfectante muchísimo más poderoso, más eficaz, magnífico, baratísimo, que jabón y lavarse bien las manos. Barbijo sí, si yo tengo el virus. ¿Por qué me voy a poner barbijo? Para no infectarte. Por una cuestión de responsabilidad. Barbijo sí, si voy a estar en un lugar muy aglomerado, donde tengo personas a menos de un metro y medio, un avión, una reunión, en un lugar donde anda el virus circulando, obvio. Si no, no me voy a cuidar. Si no, no es la medida más importante. Lo salí a pagar fortunas por barbijo. Está bien, tenerlo al barbijo, cuídate. Y lo más importante, además, es, si vengo de un lugar donde hay circulación del virus, decir la verdad, me voy a guardar estos 15 días, esta quincena, voy a estar en mi casa, para no dañar a otros. No tengo por qué exponer a riesgo. A mí me hacen reír las cosas que llegan por WhatsApp. Primero, pseudo médico. Hablando, esto dijo el doctor Tal en Cambridge. Entramos a Cambridge, no existe el doctor. Esto dijo, es de algún pícaro que graba y dice, lo dijo el doctor. Espero que nadie va a decir, miro, le dijo, y me pongan diciendo algún macanón por ahí. No. Entonces, Agarri dice, hay que exprimir un limón, tomarlo calentito a la mañana por la vitamina C. La vitamina C se disuelve en agua, es hidrosoluble. Por ejemplo, la vitamina E, se fija a las grasas, es liposoluble. Yo voy a cortar, pelar una nuezla, la voy a comer ahora, voy a tener vitamina E varios días, porque se fija a grasa. Yo voy a exprimir un limón, voy a tomar ahora la vitamina C, la orino y la largo. Sudo y la largo, transpiro y la largo, lloro y la largo, porque se va con las aguas. No tenemos reservorio de vitamina C. Entonces, hay gente diciendo, tome 10 gramos de vitamina C, va a orinar 9 gramos y medio. O sea, pagó 10 gramos, orino 9 y medio, uso medio. Cuando tiene el virus, los equipos médicos le van a indicar normas. Generalmente lo va a pelear él solo con su sistema inmune, lo va a pelear bien, cuidarlo, ayudarlo, tal vez algún antiinflamatorio, paracetamol. El paracetamol actúa sobre algo que se llama ciclooxigenasa, pero solo sobre la central, no sobre las periféricas. No hay riesgo de aumentar sangrado, nada, a diferencia del ibuprofeno. Entonces, le van a dar que actúa sobre la ciclooxigenasa 1 cerebral y no la periférica. Entonces, paracetamol, no ibuprofeno, los médicos le van a decir qué medida. Pero esta fantasía, yo me voy a comer 10 limones con eso. Bueno, por lo menos Tucumán vende limones, vamos a vender muchos limones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!